Una joven de 15 años resultó herida con arma blanca durante una pelea en Hyde Park. El incidente ocurrió cuando se celebraba el Día No Oficial de la Marihuana en el emblemático parque en pleno centro de Londres. Según la versión de testigos, oficiales de la policía metropolitana fueron alertados de la pelea que se había iniciado alrededor de las 6 y 10 de la tarde de ayer. Se informó que tras controlar la pelea y dispersar a los involucrados, descubrieron que una niña de 15 años había sido apuñalada en una pierna. La policía prestó primeros auxilios al adolescente y se llamó al servicio de ambulancia de Londres para ayudar. La pelea se produjo en Hyde Park, donde centenares de personas desafiaron ayer mismo las normas por COVID-19 para celebrar el Día No Oficial de la Marihuana en este emblemático parque. El evento es reconocido por los amantes de la marihuana en todo el mundo para celebrar el uso de la droga de clase B, mientras que los activistas piden su legalización donde todavía no es legal. Esta celebración, denominada como 420 o 24, se había cancelado el año pasado por cuenta de la pandemia de COVID-19. Cualquier persona condenada por producir y suministrar la droga de clase B podría ser encarcelado hasta por 14 años. El código 420 es un término clave para la cultura del cannabis, que se refiere al consumo de marihuana y que se comenzó a usar en Estados Unidos. La celebración ahora ha crecido y hoy está marcada con mítines, fiestas y protestas en muchas ciudades estadounidenses y ahora en el Reino Unido. La gente se reúne para fumar marihuana y abogar por su legalización.